Dios mío, pero ilumíname, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Se me va el gas, se me va la recarga, esta mujer peleando, no tengo leche para los niños, ¿y qué yo voy a hacer? Dame una señal, señor. ¡Wow! ¡Oh, pero mira esto! Ah, pero mira, trapo el teléfono, ¿fue lo que dejaron aquí? ¿Por qué no dejan un iPhone 14? ¿Eh? ¿Y qué yo voy a hacer con esto? ¡Ay, Dios mío, gracias, señor! Pero yo puedo hacer un atraco por teléfono, todo el que venga aquí, yo lo voy a atracar por... Dame a dónde llevo una cheta de teléfono. ¡Wow! Míralo aquí, esto es como una combinación. ¡Ay, ay, ay! Y mira, ahí viene uno, déjame ver si me resulta. No, tú sabes que yo siempre estoy ahí activo, o sea que yo... ¡Prrrrrrrrrr! ¡Prrrrrr! Espérate, yo te tiro ahora. ¡Prrrrrr! 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 ¡Alo! ¡Alo! ¡Ajá! Esto es un atraco por teléfono, le estoy apuntando a la cabeza. ¿Qué? Un atraco, suelta todo lo que tenga, el celular, la cartera, todo, hasta... hasta la toallita que tiene la mano. Pero, eh, si yo nada más tengo 50 pesos. No importa, suelta todo lo que tenga. Póngalo ahí al pasito. Está bien, pero no me haga nada, por favor. Cuelgue el teléfono y salga corriendo. Está bien, está bien. Y no mire para atrás. Está bien, le voy a poner los 50 también. Póngalo todo ahí y muévase. Está bien, está bien. Dios mío. Muévalo. ¡Ay, Dios mío! Pero mira, Dios me ha soltado. Y está bueno el teléfono, nada más tiene la pantalla rota. Ah, no, pero está que seguirlo probando. Mira dónde viene otro. Déjame contarme por aquí ahora. Esto es de serio. Un teléfono sonando en la calle. ¡Halo! ¡Halo! Esto es un atraco por teléfono. Le estoy apuntando a la cabeza. Suelta todo lo que tenga. ¿Cómo un atraco por teléfono? Si yo no veo a nadie aquí. Mira, tú tienes una gorra roja y una mochila. ¿Qué tú llevas ahí? Un atraco. Yo tengo un atraco ahí atrás. Suelta el atraco. Bájala el pasito ahí. Yo tengo un iPhone 13. Te estoy apuntando. Échelo todo ahí. Póngalo ahí al pasito y te manda a correr sin mirar para atrás. Está bien, está bien. Suéltalo. Ay, Dios mío. Pero está un paro. Mi iPhone 13. ¡Guau! Y mira, yo no el atraco. No, pero tú hay que seguirlo probando. ¿Cómo? ¡Guau! Ya está. Esto, esto. Estaba un arraje ahí. Y esto me lo inventé yo. Y este teléfono no sirve. ¿Todo da para ver? ¡Halo! oye te habla la policía que policía de que esto me lo inventé yo oye tú tienes un poloche blanco un teléfono en la mano y una mochila ay dios mío así que no te muevas de ahí no te muevas de ahí no te muevas te dije